Hoy te voy a contar un testimonio después de orar de 4 a 6 de la mañana durante tres semanas. Testimonio después de orar de 4 a 6 de la mañana durante aproximadamente unas dos, unas tres semanas, perdón. Bueno, cabe destacar que comencé a hacer esto desde mucho tiempo atrás. Antes me levantaba a las 3 y bueno, decidí levantarme de 4. Hallé la hora de la 4 más factible y comencé a levantarme de 4 a 6, a orar de 4 a 6. Luego perdía sueño, me volví a acostar de nuevo, pero siempre me mantenía orando de 4 a 6. En el día duraba unas dos, tres, cuatro horas. Pero principalmente lo que no fallaba yo eran de 4 a 6 orando de la mañana, obviamente de la madrugada, levantándome durante tres semanas. Te voy a explicar qué me pasó en ese periodo de tiempo. En ese periodo de tiempo, desde que comencé a hacer esto, noté que a la semana de hacerlo sentía que el rostro me cambiaba. Mi rostro estaba limpio totalmente, casi no me salían espinillas. En ese tiempo me salían muchas espinillas y desde que comencé a hacer eso, mi rostro comenzó a limpiarse. Tenía una gracia tan fuerte, todavía la tengo, pero recuerdo que en ese tiempo alguna gente me miraba la cara y me decía que el rostro me brillaba. Muchos de ellos notaban que el rostro me brillaba, eso me decían algunos de ellos. Y cuando yo me di cuenta de esto, yo dije, wow, esto está fuerte. Y seguí orando, seguí orando como a las dos semanas y algo. Noté que me tocaba predicar en un lugar y recuerdo que comenzaba a salir aceite literalmente. Esto era el mano yo orando. Y en esos, claro, en esos tiempos de oración también hacía mi ayuno de tres días, un día, dos días, corrido. Y me tocó predicar en una iglesia y vi que comenzaba a salir aceite a la gente. Le comenzaba a salir aceite de los objetos. Comenzaba a salir aceite literal, hermano. Comenzaban a gotear el aceite literal. Y muchas cosas. Dios me comenzaba en ese tiempo. Recuerdo que el don de ciencia, Dios me lo activó. En ese tiempo Dios me activó el don de ciencia porque yo tenía el don de ciencia, pero el don de ciencia como que por tiempo se me apagaba y yo no sabía cómo encenderlo. Y yo no sabía cómo llegar a los lugares y que Dios me revele. Eso como que pasaba ocasionalmente. Dios me usaba, pero era ocasional. Claro, cuando me usaba, me usaba profundamente, pero no era como que ahora, por ejemplo, cada lugar que voy es muy raro que Dios no me use en ciencia, pero muy raro, muy raro que Dios no me use en ciencia. En ese tiempo era algo como ocasional, pero comencé a ver y comencé a notar que cuando comencé a orar, de repente, sin yo buscarlo, se me activaba, se me activaba solo y se me activaba de una manera muy profunda, donde yo comenzaba a ver las cosas aún sin quererlas, sin pensarlas ni nada. Dios me revelaba las cosas y antes yo estaba como que frustrado. Mira, ¿por qué no me revela Dios esto? ¿Por qué Dios no puedo fluir? Llegué a esta actividad y como que Dios me usaba en milagros, Dios me usaba, pero en ciencia como que muy poco, en profecía muy poco. Y de repente como que la oración me activó eso. Y sin yo buscarlo, sin yo decir, wow, ¿qué está pasando? No, solamente llegó y pan. Pero noté que eso fue algo que comenzó a ser la oración de madrugada, de cuatro a seis. Habían cosas, puertas que yo estaba tocando en ese tiempo, que milagrosamente, sorpresivamente, comenzaban a abrirse. Comenzaban a pasar las cosas, comenzaban a suceder solas. Comenzaban a suceder solas. Y yo decía, Dios mío, wow, mira que qué fuerte es esto. Las cosas comenzaban a suceder solas. Y yo decía, wow, padre. Mira, yo estaba orando por esto y sucedía. Cada cosa que yo le presentaba a Dios en oración pasaba. Yo quería estar en lugar. De repente apareció una invitación para ese lugar. De repente Dios me daba una palabra. Yo, señor, si eres tú, oro para que se me abran puertas en tal lugar, en tal ciudad, para yo ir a llevarse. Allá Dios me abría puertas. Me llegaba la invitación al otro día. Mira, queremos invitarte para un evento, para una cruzada, la ciudad de tal. Y noté, hermano, que luego por mi agenda, luego por mi agenda, o escuche qué tan fuerte es el poder de la oración, hermano. Luego por mi agenda, noté que un tiempo más adelante, después de yo orar todo este tiempo, yo iba a lugares y por mi agenda tan pesada no me daba tiempo de orar lo mismo que oraba. Apenas oraba media hora, una hora. Usted sabe, por el ajetreo. Yo después aprendí a sobrellevar eso y a sobrecargar con eso y a sacar siempre el tiempo de Dios. Por lo menos mínimo una hora al día orar. Y me di cuenta después que yo estaba viendo cosas sobrenaturales, pero ya yo no oraba como en ese tiempo. Ya yo no oraba siete horas al día. Ya yo no oraba de cuatro a seis. Ya yo no oraba diez horas, once horas. No, hermano. Y como quiera, yo seguía viendo los milagros y la unción y Dios y Dios me ministró y me dijo esto que tú estás viendo es producto de esos tiempos donde tú peleaste cosas y ahora es que te están cayendo. Ahora es que las estás recibiendo. Por eso, aunque no ores como antes, hay reservas. Yo le llamo a esto reservas. Hay reservas y esas reservas son cosas que peleaste hace años atrás en ayunos fuertes, en oraciones fuertes, intensas, que hoy es que las vienes a ver. Y ahí aprendí eso, hermano. Y aprendí que el poder de la oración es algo muy profundo. Y aprendí que uno debe siempre de orar. De hecho, Katherine Goldman decía que su mente era una mente de oración. En dondequiera que ella se movía, se oraba, oraba, porque había a veces había tiempo que ya no le daba tiempo de arrodillarse. Ella decía oraba estando en el avión, porque el detalle, hermano, es estar en comunión. Pero claro, hay que sacar un tiempo a solas con el Señor donde usted se arrodille, donde usted clame, donde usted si no se quiere arrodillar. Bueno, pues ore de pie y hable con el Señor. Es la palabra porque orar es hablar con Dios. Hágalo como lo haga, simplemente hable con el Señor, humíllese. Que a Dios le gusta, hermano, la humillación. A Dios le gusta que usted sea sincero con Él. Ahora bien, este es mi testimonio, parte de mis experiencias. Cuando comencé a orar de cuatro a seis, comencé a ver milagros, comencé a ver cómo los dones se me activaban. Los nueve dones se me activaron, orando de cuatro a seis. Había una sujeción también, hermano. Yo notaba que antes como que había, usted sabe, a veces la carne quería como desenfrenarse. Y cuando yo salía de esos ayunos y de esas oraciones, hermano, orando de cuatro a seis, yo salía como que pensaba que estaba en el aire. Yo caminaba y me sentía como que estaba en el aire. Y caminaba y nada, hermano. Yo sabía que cuando salía afuera en un campo de batalla, yo estaba en un campo de batalla, hermano, literal. Yo estaba en un campo de batalla peleando contra el diablo y sus demonios. Porque una vez que usted sale afuera, hermano, a las calles, usted está luchando contra espíritus inmundo. Usted está luchando contra demonios. Usted está luchando, hermano, contra principados, contra posestades, contra huestes de maldad. Y ellos te están acechando para ver en qué pueden hacerte caer, en qué pueden hacerte deslizar, en qué pueden dañar tu vida, en qué pueden dañar tu persona. Y yo era una persona, hermano, que siempre que salía de esas oraciones, siempre yo me veía, hermano, en el espíritu y me veía casi caminando por los aires. De hecho, recuerdo que una vez iba caminando, iba hacia la casa de un evangelista y recuerdo que me paré saliendo de un ayuno así con las ojeras de orar de madrugada. Yo todo con mi ropa bien humilde iba caminando hacia allá. Recuerdo que me paré y dije voy a probar el poder de Dios y recuerdo que venía pasando un joven y le dije tócalo. Y cuando le dije tócalo, el joven cayó al suelo, hermano. Y yo iba haciendo así, las personas iban cayendo. Y yo decía wow, Dios mío, en esos días recuerdo que me pasó algo que le pasó a William Brown. Y es que William Brown, mientras predicaba, un halo de luz se le posó encima de la cabeza y eso lo captó la cámara. Cuando le tiraron la foto, la foto captó un halo de luz arriba en la cabeza. Y lo mismo pasó, lo mismo pasó mis amados con, lo mismo pasó conmigo. Yo estaba en un ayuno y me enfoqué y cuando me enfoqué con la cámara se veía una paloma de luz aleteando. Y se veía como esta paloma que aleteaba encima de mí y aleteaba y aleteaba y aleteaba. Pero una paloma, hermano, literalmente usted veía una paloma aleteando. Y cuando yo vi esto, la paloma se veía, hermano, era blanca y era como en forma de luz. Y aleteaba y yo dije wow, señor, gracias. Y lo hice porque Dios me dijo prende la cámara, te voy a mostrar algo, te voy a hacer algo que hice con William Brown. Y yo wow, yo encendí la cámara, hermano, y eso pasó hasta el día de hoy. Conservo ese video, ese video está aquí en YouTube. Voy a ver si se lo dejo en la descripción para los que no lo han visto. Pero ese video tiene muchos años. Eso fue como en el 2015, si mal no recuerdo, que me pasó por ahí, 2015, 2016 creo. Y fue algo que me marcó porque yo sé el trasfondo de lo que pasó ese día. Y estos son algunos testimonios de lo que me pasó cuando decidí orar por tres semanas de cuatro a seis. De cuatro de la mañana, o sea, cuatro de la madrugada a seis de la mañana. Y oraba, hermano, oraba. A veces quería dormirme, yo me paraba porque a veces si tú te descuidas el sueño, te duerme. Pero yo me paraba, seguía aclamando, seguía buscando el rostro de Dios. Y usted está en un nivel espiritual, hermano, ahí que usted no quisiera salir de ahí. Porque la presencia de Dios es algo tan bonito que usted no quisiera escapar de ahí. Usted quisiera, hermano, mire, mantenerse ahí todos los días de su vida. Todos los días de su vida. El problema está que cuando tú sales de ahí, tú sales y te expones a un campo de guerra. Porque tu mente se convierte en un campo de guerra. Y tienes que luchar, tienes que pelear. Por eso usted tiene en manos siempre que mantener la comunión. Mantenga siempre la comunión y camine siempre en el espíritu. Camine siempre en el espíritu. Camine, camine, camine. Pero camine bajo lo que el cielo quiera que usted haga. Ni más para allá, ni más para acá. ¿Por qué? Porque yo he conocido gente, hermano, que saliendo de ayuno han hecho cosas atroces. Porque una vez que usted salga de un ayuno, una vez que usted comience a buscar a Dios, usted sabe que quien se le va a levantar, hermano, es el mismo diablo. Porque antes usted no estaba haciendo nada. Por ende, el enemigo no lo va a atacar. Pero una vez que usted diga, me voy a decidir hacer un vaso útil. Porque todos somos vasos en el Señor, hermano. Desde que usted acepta al Señor, usted se convierte en una vasija de barro para Dios. Ahora, no todos son vasos de honra. No todos son vasos preferidos. Hay vasos de honra, hermano. Vasos, la Biblia lo dice. Que son vasos honrosos al Señor. Vasos de honra. Que Dios lo usa con honra. Todos somos vasos. Dios no puede usar a todos. Pero el hecho no es que Dios lo use. El hecho es que usted se convierta en un vaso de honra. Amén. En un amigo del Señor. Enamórese de la presencia de Dios. No busque a Dios solamente porque Dios lo use. Ni por lo done. Búsquelo porque Él es Dios. Porque usted quiere hacer una relación con Él. Porque Él es su mejor amigo. Porque Él es su padre. Y si usted hoy en día está caído y me está viendo este video y me está escuchando, levántese en el Señor. Levántese. Que yo sé que caer es feo. Todos hemos caído en algún momento de alguna u otra forma. Pero el detalle está, hermano. Que el mundo espiritual es como el boxeo. Es como un ring de boxeo. No pierde el que cae. Pierde el que no se levanta. No pierde el que cae, hermano. Pierde el que no se levanta. Levántese. Vuelva arriba. Que esta guerra no es tuya. Es del Señor. Nunca fue tuya. Tú caíste. Restáurate en el Señor. Y vuelve a la guerra. Que Dios es quien te dará la victoria. Dios te bendiga. Dios te guarde. Saludos a tu hermano y profeta Dionis de la Rosa. Esta fue una experiencia que quise compartir con ustedes. Le invito a darle like al video y a suscribirse al canal si no se ha suscrito. Púnchele pulgar arriba y comparta este video en sus redes sociales. Sígueme en Facebook para oración como Dionis de la Rosa. Y en Instagram como profeta Dionis de la Rosa. Ahí voy a estar orando por ti. Escríbeme tus peticiones. Y mi equipo y yo te atenderemos. Dios te bendiga. Dios te guarde. Shalom. Ubraja.